Por más que a veces tu inviertas en el adiestrador, en su educación, pero a veces no te da resultados Ya que el perro sigue jalando de la correa, no te respeta, no te ve como líder Siguen ladrando, los demás perros no permiten que alguien se te acerque, ni una persona Y cuando ves de lejos se desconcentra en otros perros, como ves acá en estos videos Pues quiero que mires esto Verás, da de una orden y los perros entran a su casa y cruzando la pista Pues la pregunta es, ¿cómo hace para que el perro les obedezca? Caminando por la avenida Reptablo, esto está ubicado en el distrito de Comas, Lima, Perú Siempre me encuentro con este señor y me dio curiosidad porque él lo lleva suelto Y eso que tiene cuatro pastores, a veces tiene hasta cinco o seis Bueno, no me atreví a preguntar, como verás ahorita en la entrevista que le hice Pero yo quisiera hacer una pregunta, ¿cómo hace usted para que sus perros anden libres, sin sujetar y que le obedezcan? Bueno ¿Cuál es su nombre de atletaos? ¿Cuál es su nombre? Soy Edison Realmente, los adiestradores dicen que a los perros no se les toca Así es Eso es mentira ¿Por qué? Porque por eso que el encantador de Fernández tiene su puesto de psicología Sí, así es Bueno, yo a ellos los he educado así, ¿ve? Cuando tienen una parte muy sensible, que es acá Yo no los golpeo mucho ¿Ves? Ya Es una parte que a ellos no les gusta que le abren y que le pulgan Entonces siempre cuando ellos dan de chiquito, bueno, al alfa que está allá Ahí yo le enseño Entonces cuando viene, ya a él, todos los siguen a él Y después, los voy guiando uno por uno Aquí lo que trata de decir el señor Esteban Es que él sí ha corregido a sus perros por medio de toques físicos Esos toques se los da con esta vara de palos Pero no es que, no quiere decir que le agarra palazos y nos maltrata Esa es una mala interpretación de personas que creen que porque les tocamos Ya le estamos maltratando al perro Él demostró aquí ser un buen líder Los perros le respetan Escuchan la voz Esa voz de liderazgo A pesar de que él tiene perro que él ha adoptado y recién lo conoce un mes Siente la suficiente confianza para dominar al perro Y eso lo transmite a los perros La confianza Los perros confían en él y él en ellos ¿Por qué? Porque impone autoridad Basta una corrección bien dada para que el perro le obedezca Ustedes miren, miren la maravilla que hacen estos perros Que me quedo sorprendido también Porque ni yo puedo hacer eso Ya que yo no puedo practicar eso con perros ajenos Ya que yo entreno perros ajenos Son sociables estos perros No necesitan demostrar agresividad Porque están acompañados de un buen líder Que es el señor Esteban Demostró El señor nunca contrató a un entrenador El solo El solo A la manera antigua Al Al acostumbrado ¿No? Corrigiendo Y como te digo Demostrando una energía de Alfa Una energía en la cual los perros Ya se convierten en seguidor Y no como viste anteriormente iniciando el video Donde el dueño es el seguidor Y el perro empieza a jalar Aquí no Aquí el dueño Esteban es el líder Y los perros sus seguidores Ahora ¿Cómo te puedes convertir tú en un líder? Pues veamos unos tips aquí El primer tip que te voy a dar Es que no permitas que el perro se te salte encima No permitas que se alborote Ponle un orden Ponle límites El segundo tip es que cuando lo saques a caminar junto No permitas que el perro se te esté adelante Y tampoco tengo un desvío de mirada Para eso está la práctica del junto, sentado y quieto Tú verás que aquí ya El dueño tiene control por las prácticas que hemos tenido El practica a la intemperie No es necesario practicar en un lugar aislado Porque el perro ya ha tenido esa noción No permitas que el perro se te adelante Mira este video Como el dueño ya tiene el control absoluto del perro ¿Por qué? Porque estoy conversando Y eso que estoy adelantando el video Y el perro no se mueve Más que si ya lo está fijando la mirada al dueño Y eso es muy importante Que el perro te fije la mirada a ti Esté atento a ti La práctica constante Y en asesoría de un adiestrador En este caso yo Es esencial para que tú aprendas A tener el control absoluto de tu perro Pero siempre repito La práctica constante Hay muchos clientes Que se quejan de que su perro aún no aprende Pero yo les pregunto ¿Cuántas veces al día lo sacas a pasear? No, no tengo tiempo No, mi perro jala mucho No aprende No puedo practicar No, que el collar mucho la horca Pues en verdad No le está poniendo la práctica necesaria A los dueños En este caso de Zeus Que se llama el perro El dueño está invirtiendo su dinero Para aprender O sea, tiene voluntad de aprender Por medio también de videos Porque siempre le mando videos Cuando viene a mi escuela De cómo lo estoy tratando Pero a veces el perro es tan engreído Tan engreído Que los dueños Bueno, tienen compasión al corregirlo Pues no lo corrigen como el entrenador Y eso se comprende Se comprende porque Ellos, los dueños Lo ven como un hijo al perro Y no está mal Pero tiene que ver un equilibrio Entre el engreimiento Y la disciplina Mira, acá el perro ya Está junto a otros perros Como verás Ya no se lanza Como viste al inicio del video Ya no se Ya El dueño del Zeus Ya tiene el control Ya está manejando mejor Y esa práctica Tiene que hacerlo diaria Algunos lo practican Dos veces al día Mientras más lo practiques El perro mejor Se va a habituar Va a tener buenos hábitos Ya se va a acostumbrar Por eso se llama hábitos Repetición de día a día Pero si no lo practicas Entonces los perros Van a tener malos hábitos Y la corrección de malos hábitos Mientras más crece Se vuelve más drástico La corrección Aquí Como te digo Está dentro de la escuela A veces es muy arriesgado Traer un cliente Dentro de mi escuela Porque los perros Se sobreprotegen Se engríen Y entre ellos Se van a querer dominar Por eso tengo que tener Bastante cuidado con eso Y aquí La deja quieto A distancia Verás Ya le practica La disciplina básica ¿Por qué? Porque el perro Ya tiene una noción Y lo bueno Que el dueño La ha estado practicando Cuando la practica El perro Aprende más rápido Pero es muy importante Que como dije anteriormente Que está bien Engreir Pero también Hay que aplicar La disciplina La disciplina básica Y eso Implica Lo que es La obediencia Educación En casa Etcétera Y aquí El otro caso De otro pastor alemán Que el dueño No pudo tener el control Pero se alteraba Jala demasiado A pesar que tiene el collar Y aquí lo indico yo Yo no voy a permitir Que le indico que La manera correcta de poner el collar El uso del collar Y también si el perro No se acostumbra Usar la techera Es decir Para que el perro No se ahorque con el collar También me ayudo Con la techera Es decir Y el jala Y él jala Yo le meto un tiro Más hacia atrás Pero usando la techera Y el collar Es cuestión De que se acondicionó Y no es ese cambio aquí La oreja hacia atrás Quiere decir Que ya empieza a respetarse Y aquí viene la práctica Y yo Ahora yo hago la confrontación Y aquí viene la corrección Del perro Usando solamente el collar Señores Esto es muy importante Ya que para eso Usted tiene que tener Conocimiento de las correcciones Cuando aplicarlos Si ves que yo agarre un collar El perro no se dé mi caminar Y la ahorco La ahorco No es así Tienes que saber la técnica En este caso Ustedes que estoy inventado En esta técnica Esa técnica Tú lo puedes ver Por medio de YouTube Que yo siempre Recuerdo los videos Y si eres primo Verás en la información Detallada O por el video curso Los cursos Te van a ayudar bastante Aquí le explico al dueño De cómo es que debe Usar el collar Cuando castigar Y todo eso Pero como verás Yo tuve el control Del perro A pesar que el perro En ese día No más me conoció Ese momento Me conoció Y te mostré Que si puedo tener el control Es cuestión de que usted Demuestre que es el jefe No demuestre que El perro no manda Como anterior video Como anterior Anterior secuencia Viste que el dueño Tuvo control Con sus cuatro perros Así parecido Para evitar esa energía Bueno Conmigo Este es todo el video Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse Agradecen a mi fanspage Compre mi video curso Hasta luego Gracias 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 ¡Gracias!